Bienvenidos al canal del espectrumero Javi Ortiz, ponte cómodo, relájate y disfruta, pronto comenzará el directo. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a poner primero los de Nex Algunos de Nex Que sean así Que no haya puesto en anteriores Por ejemplo este El 4K Race no lo puse Si se le ha quedado a los 28 Debería Tampoco te fíen mucho Voy a poner el 4K Race Creo que no lo puse en la anterior vez Voy a poner ahora 128K Mode Este juego También salió Para Spectrum Como siempre Decirme que tal los ajustes de audio Y todo ese rollo En fin Podría poneros El Asteroid El Asteroid RX Versión Nex Pero yo creo que la gracia ya Cuando esté con el autor Si os parece O sea que Uy Vale Pues a ver QAOP No es persona de cierre Entonces Vale A ver que ha hecho Aunque eso que ha hecho No me parecía normal No No lo he hecho bien Ah bueno Porque sabes por qué Porque Vale Ya sé por qué Ahí he fallado Porque lo he puesto Modo 128 No le tenía que poner Modo 128 Lo vuelvo a poner Claro es que es un TAP Y al ser un TAP Él piensa que puede ser Un 128 Veis que aquí hay que poner Uno 128 USR tal y cual Y ahí N Nex O sea que es este El N Nex Claro Porque es un TAP Si no fuera un TAP Esto no me da la opción Un fichero De Nex No te pone Que selecciones Pero al ser un TAP Claro Le he puesto 128 Claro Ha fallado Vamos a ponerlo Claro Ha dicho No Claro Ya me parecía Digo La pantalla de presentación Y no saca los colores Vale Esto sí Esto sí Que es normal Vale Ahora sí Ahora sí El 4K Es 4K Raze Para Nex No no Es el de Nex Este es el de Nex Precisamente Vale Por eso Al cargarlo en 128 Pues me ha dicho Que no Que no Vale Y es el mismo juego El que salió para Spectrum También Supongo Que lo recoláis Pero esta es la versión Nex El sonido No sé si tiene mucho Voy a subírmelo Para mí Porque Ya me diréis Si tiene algo de sonido El juego No Si Algo de motor Tiene Vale Un sonido Como de motor Hay Taps Para Nex Entonces Pues sí Claro Este juego Este juego es un tap Por ejemplo Este juego es un tap Pero claro Si no le dices Que lo cargue En modo Nex Lo vuelves loco Decidme Que tal el sonido Del motorcillo Si se escucha Aunque sea flojito Cuidado Que me estampo Fernan Fernan Dice Esto es Spectrum Spectrum Next No se oye Bueno es que Ya te digo El motor Es sonido de motor Y es Es muy leve Dime ahora A ver que tal No tiene Músicas Ni historias Tiene Se oye ahora Un poquito O no Los ruiditos De carga Si que se han oído Claro Eran más fuerte Bueno Decirme Si se han oído Los de carga Debería de oírse Este Muy flojito Pero sí Sí Es que no No te piensas Que tiene mucho sonido Solo tiene esto Buah Me estampo Este juego Era Del ¿Cómo era? Luca No me acuerdo Ahora el nombre Pero bueno Ya lo veis Que bastante Más Bueno gráficamente Si Si que tiene Un sonido Muy O sea Gráficamente Es lo mismo Pero con Mucho más colorido En fin Este es de los De los primeros Diría yo De los bastante De los primeros Que Que se salieron Para Para el sistema Pero bueno Ay ay Que me muertan Que me matan Ahí vamos Vuelvo a esquivar Y este era un juego Que en origen En Spectrum Era Bueno Era muy Lo de 4K Era porque Era un juego De 4K Desconozco Si esta versión Es también De De 4K Vale Lo único malo Del juego Es bueno Es que no tenías O sea Es muy básico Bueno O sea Malo Y a la vez Bueno En eso me recuerda Aquel de la Gameboy Sabes El Formula 1 Aquel de la Gameboy Que era como Bastante básico Pues un poquito Eso Pero bueno Está bien Eso puedo decir Que sea malo Precisamente Ahí que me voy a ir De la curva En fin Ahí estamos Bien Claro Antes he puesto Otro juego Y el sonido Como tenía Las músicas Sonaba A toda leche A toda potencia Y este En cambio Apenas tiene ¿Hace zoom Por hardware En los coches? Hombre No lo sé Digo yo No lo sé Claro Es que a ese nivel No sé En que Como lo ha programado El autor ¿Sabes? No lo sé Pero bueno Es un Una versión Bastante Bastante Bueno Bastante buena En ese sentido Cada vez que explota El coche Alguien muere Si bueno Pues que muera Es lo que tiene Ahí está También es exagerado Cada vez que te chocas Explosiona Pero A ver Depende del choque Podría Partirse una rueda ¿No? Siempre explota Es cierto Todos están muriendo Todos los pilotos Son unos exagerados Pero fíjate Le he dado Iba lento De choco por detrás Y explota igual Bueno Son Son muy crueles Estos juegos En ese sentido La vida es dura Si, si Hoy ya no llego Lo que pasa es que Luego ves Lo que hizo Fox Ya con el Travel En Spectrum Y dices Bueno Este está bien Pero El Spectrum Aún tiene mucha vida Mientras salgan Cosas para Spectrum Normal De ese nivel Bueno Pues poquito más Tampoco hay Es para ver Mucho más Ya lo veis 4K race Desconozco Si aquí también Son 4Ks Hombre Si son 4Ks Tiene mérito Es como El Grand Prix De Namco El primer juego De Formula 1 A color De arcade Puede serlo Perfectamente Vamos a otro Vamos a ver otro Nada más aquí Veis Si que era un tab Era un tab Me recuerda Polyposition Si, si El Polyposition Era lo mismo Tienes toda la razón Tienes toda la razón Y la explosión Igual A ver Este es Bueno Este es otro Otro juego De estos El Game Watch Monkey Esto es un Game Watch Y fijaos Que es un Snap También O sea Esto El otro era un tab Y este es un Snap Decirme el sonido A ver Este Si va un poco Si es muy parecido A Polyposition No me podemos negar El otro juego Era un Polyposition Total Vale Pues vamos Vamos a darle Aunque este poco sonido Vais a escuchar Tampoco es que tenga mucho Por eso una Game Watch Tiene algún sonidito Tic Tic Pero muy leve Ala Jejeje Vaya muerte Bueno Este también está en Spectrum A ver No es muy diferente Al otro Lo único que Claro Este visualmente Aún se parece más Al Donkey Kong Junior Exactamente Funky Monkey Kid Pero bueno Es el Donkey Kong Junior De toda la vida Vale Lo que pasa Es que así Pues es casi más Clavado A la maquinita De 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 Game and Watch Este ya os digo Pero en Spectrum También lo tenéis También lo tenéis Se lo sacaron Para los dos Vale Y la verdad Es que hombre Está Está bastante bien Es como versión Simulación De una Game and Watch Pues es casi Bueno No digo pixel perfect Porque bueno Es Es otra cosa Pero Pero bueno Gráficamente Claro Puedes hacerlo Totalmente Iros pensando Para luego Que juego de Spectrum Os gustaría ver Alguno Si hay alguno De Spectrum Un clásico Que quisierais ver Que pusiera luego Vale Ahí estamos Muertes Y Buah Nada impide Que hicieran mal No Claro Si Ahí El Baby El Baby Monkey Alba Me lo recordó Mucho También Si El Baby Monkey Alba Bebe de este Evidentemente Bebe de este La estética Hay muchas otras Cosetas Pero bueno Tampoco Tampoco hay mucho Hay mucho más Que ver Con el juego Este Es lo que es La versión Y ya está Ahí A ver Ahora miro Lo que estáis diciendo Porque Tengo que Estar atento A Salto Tengo un fichero De una Game & Watch De Nintendo Con extensión MGW Que emulador Puedo usar Con esto Hostia Me he matado Bueno Que me maten MGW A lo mejor Es lo que te están Diciendo más abajo El Mame & Watch ¿Vale? Puede ser Puede ser Puede ser Que sea El Mame & Watch Bueno El Mame & Watch He visto Que lo han Bueno Sale en la Retro Gamer Yo no lo he probado Todavía De hecho No tenía ni idea De que Mame Había añadido Las Game & Watch Que bueno Yo Cada vez Mame Se ha vuelto Más retroarch En ese sentido Yo prefería Cuando Mame Era solo Arcades Es que a mi Meter tanta Historia en Mame Me parece una pasada Yo casi preferiría Que fueran Por separado No sé si No sé si Realmente El Mame & Watch Lo puedes tener Aparte Eso me gustaría Que me lo dijera En un Game Over Si puedes tener Aparte En el Mame & Watch O sea Solo las Game & Watch Y no tener que tener Todo el Pack ¿Vale? O es un Ejecutable aparte O existe la posibilidad De hacerlo Eso me gustaría Y allí explican Toda esa labor Que han hecho Y bueno A ver Pinta muy bien Y son todas las de Nintendo Si no me equivoco Supongo que acabarán Abriéndose A todos los A todas las demás No solo se van a limitar A Nintendo Digo yo ¿Ves? Hay un core De RetroArts Que abre ese formato Ahí ya te lo están diciendo Bueno Voy a poner otro juego Otro jueguecito De la De lo que es El Next Aunque los más potentes Ya los pusimos Yo creo El otro día Pero bueno Vamos a poner Algunas cositas Que están bien También Mira El Outer Intruggers Este juego Es un juego De Si no me equivoco De Oscar Brandead Vale Ahí está Pienso que Por ahora No lo puedes Tener distinto De mame Yo en serio Que me gustaría Que fueran aparte Bueno siempre puedes Ponerte las ROMs De solo esas Y ya está ¿No? Siempre puede hacerse Claro Vale Ya he cargado El Outer Intruggers Vamos a ver Que teclas pone M Of Fire To Start O P No A ver No muy Este Si no recuerdo mal Es un Space Invaders Vale Básicamente Ahí El espacio Es la pausa ¿Qué pasa? Estoy poniendo juegos Que apenas tienen Nada de sonido Estaréis Supongo que escucharéis Sonidos bastante Mínimos ¿No? Bueno Pues ya lo ves Es que Brandead Ha hecho un Un Space Invaders Así con Su colorcillo Si no recuerdo mal Creo que este juego Es Basic Boreal Creo 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 que no me equivoco Vale O sea que lo tengáis En cuenta También Pero ya os digo Estoy poniendo Todos juegos Que son a nivel sonoro Prácticamente Escasísimos O sea No puedo ver Ahí Si Si el sonido Está del todo bien O no Para Porque no No hay música Ninguna Bueno Eso A ver No es un juego Espectacular Pero para lo que es 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 para lo que es Vamos Es un Space Invaders Así A todo color Esas estrellas Liando Si Bueno También le he intentado Un algo ¿No? Un fondo Que no sea El fondo Básico Negro Bueno Se te corta la voz De forma continuada En serio No debería Para nada No debería Para nada Cortarseme la voz Que raro En serio Que me digan Los demás compañeros Si se me corta la voz Porque no No debería Bueno ¿Veis? Ahí lo pone ZXBasic Es muy sencillo Pero bueno Si quieres un Space Invaders Pues está Bastante bien ¿Vale? De hecho Podrías Podrías Por ejemplo Hacer un Un 1-1 Del Space Invaders En el NEC Sin problema De todas maneras El RAM El emulador Que traje el otro día No soporta El Space Invaders No me acuerdo Bueno Si no lo soporta Lo puede soportar Eso Fernan Me parece Que es tu conexión Oh Mira Ahora que veo Fran Que me pasó Un nuevo ejecutable Madre mía Me pasaste Un nuevo ejecutable Y no lo he puesto Ah Pero ahora No lo puedo sacar Bueno También te digo Que este Fran Este directo Ha sido totalmente Improvisado ¿Vale? Porque no No he pensado Hacer este directo En todo caso En el próximo Ya sí que pondré Esa versión Del juego De tu juego Con Con el sonido ¿Vale? Ahí Jolín Ahí está ¿Vale? Claro Es que no lo iba a hacer hoy Este Se iba para otro día Y ahora La tarjeta Bueno Me lía un montón Antes de hacerlo Bueno Pues ya lo veis A lo tonto Pues aquí Me estoy viciando El juego Sí ¿El directo de Turbi Se ha aplazado? Pues sí Por desgracia David Se ha aplazado Porque Pues Bueno Porque no Al final Ha habido problemas Y Y no podía estar Entonces Prefiero Hacerlo otro día Y ya está No hay problema Ya lo tonto ¿Ves? Como el Space Invaders Aquí viciándome En fin Eca Vamos a A hacer un de eso Dice No lo pongas todos los días Ya aprovecharé Para pasarte una nueva versión Y digo yo En vez de hacer una nueva De eso El próximo directo Que haga De Next Te vienes Y presentamos el juego Y ya está Si por los juegos Que nos enseñan Diría que El Next Necesita un Ai Sí Es que estaba Hasta ahora No Es que no he puesto Ninguno que tenga música Porque los Los de juegos Con música Ya los puse el otro día Los más destacables Así Más espectaculares Los puse el otro día Vale Pero algunos Algunos vamos a poner Que tenga música No sé Y si no pongo una demo ¿Sabes? Porque si no Oye Si no pongo una demo Para ver lo de la música No me van a dejar Sin música Hombre Vale Vamos a poner otro Por ejemplo Si os parece Vamos a poner Bueno Este es una demo El Knight Knight De Raydrag Vale Que aquí ya lo veis Un port De David Shaffir Vale Y bueno Y decirme Que tal Este por lo menos Tiene música Decirme Que tal La música Si está bien O no Si no La subiría O la bajaría Si está alta Bueno Este juego Recordad Vale Este juego Recordad Que es el Este juego Si no recuerdo mal Es de Raydrag Que está hecho Para MSX Y esta es La versión Next De ese juego Vale Pues decirme Que tal El sonido Ahora La musiquita Si suena bien Porque es el primer Juego que he puesto Que por fin Pone Musiquita Se escucha bien Vale Entonces 10 segundos 9 8 Vamos Ahí Ahí está Siguiente Esta es la demo Creo que aún no está terminado Pero 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 bueno A ver que tal Lo he visto En Spectrum MSX Y Next El Night Night No está en Spectrum Creo que te estás confundiendo Este juego El Night Night Que yo sepa Está solo en MSX En Spectrum Están Los últimos Que ha sacado Raydrag Pero no este Está el El otro El juego Del Rick Rick Pero no este Vamos Si Este juego Es de Originales MSX Bueno No es muy Diferente La versión Esta A la de MSX A ver Yo diría Que no hay Mucha diferencia Pero No está terminado Aún Al final Me va a gustar El Next Bueno Dentro del Next Es lo que Dijimos El otro Día En el Debate Dentro del Next Hay Varias Variantes Lo que Serían Juegos Con estética 8bitera Como podría Ser esta Porque este Juego Si que tiene Una estética 8bit Vale Tiene una estética 8bit No es Muy alejado Del De MSX Muy Muy alejado Luego estarían Los juegos Con estética Más Espectrunera Que Alguno hay De estética Más Espectrunera Y luego Están Estilos Totalmente Indie Como el de Sánchez El Treasure Que no se Parecen Bueno Que parece un juego Directamente De PC Vale Hay varias Variantes Podemos decir Ya En los juegos De Nex Bueno Y este Pues Hombre Cuando salga En Completo Pues Igual Vale la pena Pillarlo Porque es un buen juego El original También lo era O sea Que tampoco Me sorprende Eso si David Shaffir Lo ha convertido Lo está convirtiendo No No el propio Raider Te ha picado El bicho De Nex Bueno Básicamente Es que si tienes Un Engou En casa Tengo un Engou Y lo puedo conectar Por HDMI En directo Porque no Aprovecharlo Y ya no Se lo veis Que puedas poner Juegos de Nex Es que también Puedes poner Juegos de Spectrum Original En máquina Digamos Real En Nex No deja de ser También máquina Real Aunque sea Un FPGA O lo que sea Y luego Es como más En ese sentido Es mejor Que hacerlo En emulador La verdad Pero bueno En los emuladores También está muy bien Y tiene muchas virtudes Yo en ese sentido No soy anti Lo que pasa Es que esto Me da unas facilidades Que conectar al HDMI Al PC Emitir desde aquí Es un lujo O sea que En fin Y bueno Hubo bastante debate Con el tema De Nex Y todo eso Mucho debate La gente No No lo tenía claro O sea El estilo De los tipos De juegos Dice Ah Zacarias Dice que tiene Un N'Go Ah muy bien Perfecto El del teclado Incorporado Y todo O O la placa Es que También Digo que hace mucho El teclado Incorporado O sea El tenerlo Que es como Un ordenador Clásico O sea Tener un todo En uno Eso Eso da un espíritu Que no Que te recuerda A las máquinas reales Y al 100% Mucho más Se puede conectar Un teclado USB Al N'Go Que yo sepa Si Lo que pasa Es que yo Tengo El ordenador Con el teclado Y no necesito Un teclado mecánico Que tiene puesto No necesito Poner un teclado USB Aunque poner Puedes Dice Diego Iré Por un N'Go Cuando vuelva A abrir el grifo Que lo quiero Con caja Lo que pasa Es que tienes Te tendrías que meter En el grupo De Telegram Si no estás ya De 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 N'Go Porque allí Informa Cuando lo abre El grifo Entonces Pero el hombre No da basto O sea Vende muchísimo N'Go Y lo fabrica Él No da basto En fin Siguiente título Ya lo veis El Night 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 Vamos a poner El otro juego Block Racer Este mismo Este creo que era bastante nuevo No recuerdo si lo he probado No, no lo he probado Creo Este es el que era Tipo Tipo el juego este De De Me recuerda Me recuerda El juego De la Del Gameboy El Moto Cosmaniacs Cuando lo vi Míralo En fin Vamos a ver Cómo se juega Ya os digo Que no he jugado A este Todavía Por ahora Yo solo veo La moto Dar vueltas Para allá Para acá Hostia Que hace Ha pillado el turbo Me he estampado Me he estampado Y no sé por qué Vale No lo he jugado Este A ver Solo sé Que pego saltos Pero yo Creo recordar Que te podías mover Para adelante Hostia Si le metes Mucho turbo Se estampa Vale No le voy a meter Tanto turbo Hostia Ya Bueno Pero por ahora Es súper simple ¿No? Solo hago pegar saltos Habrá que hacer Algo más Parece el Willy Si Pero Yo creo Ala Ala Hay estampamiento Me he pegado El sonido del motor Es flojito ¿Verdad? Ahí Crece El salto Si te fijas Si Si pero es demasiado Demasiado simple El juego Para mi gusto Por ahora ¿Qué preferís Del catalogo N? ¿Es calidad O cantidad? Es que cantidad No hay mucha Cantidad Estamos hablando De como mucho Cien juegos Y calidad Realmente Los juegos Realmente buenos Son poquitos O sea Son 8 o 9 10 a lo sumo Luego juegos medios Hay unos cuantos Y luego hay mucho Mucho Juego pequeño Pero vamos Es Bueno Como todos los inicios Faltan juegos potentes Realmente Ya te digo Son 7 o 8 Son los realmente Que se salen De la escala ¿Vale? Y por ahora No hay mucho Ni cantidad Y calidad Bueno Hay Pero no son Demasiados Para que lo hagamos Cien es bastante Sí Pero muchos Son medianías No lo podemos decir O No digo Tampoco Pero medianías No en el sentido Malo del tema O sea No es por decir Que En plan Despreciar Simplemente Que son juegos Muy primerizos Es como si fuera Como decirte La primera etapa Del espectrum Del principio A principio Entonces Claro Juegos así Potentes Este por ejemplo Que he puesto ahora Es súper Súper Simple Con este No vendes El Next Por decir algo Pero si pones Yo que sé Yo que sé Pones Otros Que Yo que sé Uno que sí Más potente Este no me acuerdo Si lo puse En el otro Directo No No creo Que no lo puse Estamos en el 1986 Del Next Pues sí Decidme Que tal El sonido De este juego Porque este Si que tiene Melodías Este sí Que tiene Melodías Ahí lo veis Este es Rusty Pixel Rusty Pixel Hoy por hoy Son garantía Jack King Bagley Y todo esto Son la gente Que por lo que Me Lo dijeron En el grupo Del N'Go Si no recuerdo mal Son los que Son parte Del Crowfunding O sea Realmente Son los más avanzados Posiblemente Pues vamos a jugar A este Revival Revival A ver Que tal Este creo Que lo he jugado Pero no Ahora no me acuerdo A ver Arcade Deadmatch Este por fin Ya tiene música Fire Jump Arcade Vale Este Este lo Vale Fijaos toda la tropa Que hay ahí En pantalla A ver Mueve Greg Tal y cual Collect Todo No me has dejado Ni leer Tengo que recoger Todo lo que hay en pantalla Pues hay un montón De cosas Madre mía Esto está lleno Eh Que me matan Si Supongo Que conforme Vaya subiendo La cantidad O sea La de esos De los juegos Del potencial Pues decirme Que tal es la música Porque aquí La música Si que suena Bastante Suena bastante Música Bueno Pero este juego Objetivamente No deja de ser Un Pac-Man Tampoco Es disparo Pero se pasan De ver Ah vale Ahí Bueno No estaba mal Este Lo que pasa Es que bueno Este Que sería La vertiente ¿Cómo lo llamamos? Vertiente Indie O vertiente Más Más micros Yo diría que es más micros ¿No? Porque tampoco Como juego indie Esto tampoco es Un No sería una Grande Eso ¿No? Es más Tirando a lo de Retropolis Sí Por un poquito A ver Uy Supongo que se me Peto por aquí Ahí ¿Qué me falta? No Hostias Ahí igual Tenía que haber Saltado ¿No? ¿Qué me falta Por recoger? Pensaba Ya lo había Recogido todo A ver Vale Ahí estamos Vale Me gusta que sean Personajes de De videojuegos La rana del Frogger El Pac-Man Es un poquito De todo Vale Ah pero igual Muele Pac-Man Sí Tendré que matarlos A todos Porque me siguen Dando cosas A ver Vale Pero siguen saliendo Más ¿Siguen saliendo Más? Yo pensaba Que ya ¡Ay! Tienes energía Además A la tienda Es al tío Este De aquí ¡Ah! Esos barriles Los barriles Odiosos Me 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 Están Matando Los barriles Son unos Cabroncillos Parece un evento Retro De estos A ver El barriles También Tiene que poder Eliminar No me Fastidies Que va a ser El enemigo Más potente Del juego Me he cargado El barril Por fin Pero vuelve a salir El barril No Corre Corre Un minuto Oye A lo mejor Es sobrevivir Ya lo hice Survival Congratulation Bueno El señor A Great Collect Reggae From the next Revival Yo que sé Deadmatch ¿Qué será el Deadmatch? Deadmatch Pero eso Será para Dos jugadores Collect De stolen Antes del tiempo Spires Y matar A todos Es que lo ponía Pero es que Va tan rápido Que no me deja Sí Pero Los reviven Los cabrones Sí Es un De eso Un Un barril Bueno En Rusty Pixels Hay varios juegos Que están bien Uno ya lo puse El otro día El Bagger Sin Space Una especie De pack Hiper chetado Ese también Estaba bien Era bastante bueno Hay unos cuantos juegos Así Rusty Pixels Se lo Son los que más Pero claro Falta mucha mandanga O sea Creo que Dentro de no mucho Va a salir Un Un Exploding El Exploding Fist En plan Coloreado Hostia Y obviamente El Flato Vergil 2 Encontrar los cartuchos Ocultos O sea Te ha dado tiempo De leer el final ¿No? Es verdad Son cartuchitos Todo ¿Y dónde estarán Los cartuchos? Es que es bastante Estresante El juego Lo que no Aunque no deja De ser Un Pac-Man Penalizo bastante El juego La verdad No Penalizo bastante ¿Dónde estarán Los ocultos? A ver Aquí ¿Están aquí? No sé No creo No, ahí no No puedo ni entrar A ver Porque aquí hay gente Pero no No Vale Bueno Solo me quedan En medio Y si hay Alguno más Por ahí Joder Pero es que penalizo Un montón Cartuchos De Master System ¿Qué tal La música De este juego? Que no me habéis Dicho al final ¿Suena bien? Algunos Lo llevan Los malos Sí Lo llevan Lo que pasa Es que Como van Regenerándose Nunca sabes Si El salto Lo uso poco La verdad Podría usarlo más Pero bueno El nuevo Salto Será solo Para Next ¿Te refieres Al conversacional? No Oh Como penaliza Apenas Tres toques Es un conversacional Vale Entonces Que yo sepa No es para Next Para Spectrum También Vamos a ver Otra vez A ver si Luego al menos Pasar una pantalla Tía Cabrito Tengo por ahí Un juego Hostia Un juego De estrategia Por turnos Que soporta Kingston Mouse Ok No tengo ningún mouse Puesto En el juego Todavía Que se puede Y ese juego Le irá bien El Pac-Man Por lo que dicen El Saboteur Este es Una precuela Situada Entre Antes del Saboteur Dos Que yo sepa Es una precuela Pero no No sé Que tal Hombre Se hace raro Un juego De Saboteur De conversacional Saca un pelín raro El tema Pero bueno Puede estar bien Al menos Estará también En castellano Eso es una buena cosa Lo que pasa Aquí deberían De empezar A no salir Tantos enemigos No sé Y que ya Pudieras Pasar de pantalla Me parece un poco Largo Tanto Tanto rollo Te da tiempo De morir No sé Ah mira Ahora Lo siento Si aquí está Alan Turbi Ahora ha aparecido Bueno No pasa nada Alan Ponérselo en inglés Dile Bueno Ya se lo habrá dicho El amigo Pérez Que lo atrasamos Otro día No hay problema Vale Y decirle Que hoy no voy a mostrar El juego En la versión Next Hasta Hasta el directo A no ser que Él quiera Que lo muestre Ahora mismo Vale Pero bueno La idea Igualmente Es hacer un directo Con él Vale Lo que me diga En el decorado Sí Les intento Disparar Pero es Bueno Ya lo jugaré Más a fondo Tampoco es un juego Que Que lo haya jugado Demasiado La verdad Ya lo jugaré Más a fondo Fijaos Fijaos que Algunos juegos De Nex Van Van Con Con Punto Nex Otros Snx Otros Tab Todo eso Comentarle eso De entrada Hoy no lo pongo A no ser que A él le parezca bien Lo que él me diga De todas maneras Haremos el directo Comprende un poquito Españal Ah vale Vale Ya Bueno Eso está bien Comprende un poquito Español Pero hablar es otra Historia ¿Verdad? Yo comprendo En inglés Pero hablarlo También me pasa Lo mismo Bueno Google ¿Qué os parece El Google ¿Vamos a poner Google ¿Vamos a poner Google o qué? El Google Google De Taito Que Creo que esto Es una emulación Creo Creo Recordar Que me dijo Juan Carlos Amestoy Que era una emulación Realmente Y la verdad Es que Bueno Normal game O El S Push ¿Qué teclado Tiene? ¿Qué teclado Tiene? O Es joystick No tengo puesto El joystick Ahí va Ah Vale Por tabla francés No sabía Que hablaba francés Vale El teclado La Q Es arriba La A Hasta aquí Vamos bien QA Q y A El salto A ver Que teclado Que teclado Más raro Han puesto Vale En la próxima semana Me parece Perfecto La próxima semana Hacemos el directo Y ya está Bueno Aquí está Ya tengo el teclado Vale Pues Ya lo veis El Google Google Lo bueno Del Next Puede emular Máquinas Por ejemplo Ya lo visteis Con el Rams Puede emularlas Y ya lo veis Aquí lo que pasa Es que la La música Bueno La música no hace Justicia No suena igual Al fin y al cabo La música la está haciendo Con los AI No suena igual Que el arcade Pero Todo lo demás Al fin No pasa nada Alan No pasa nada Estará para dos jugadores Si Si Claro Es que es la máquina En realidad O sea En realidad es la máquina O sea Si que se podrían De hecho Mira Acabo de activar El segundo jugador Lo que pasa Es que claro No tengo para que Jugué otro Al fin Pero si El Next Tiene capacidad De emular Vale Pues mira Aquí A lo de eso Tengo Además Cuando venga Tanto Fran Como Alan O como Happy Coding La gracia Es que Me gustará Preguntarles También Cómo es Programar Para el Next Vale El juego Por cierto Ahora aprovecho Para Su juego Lo podéis tener Vale 5 euros Y tiene la versión Spectrum Y la versión Next La versión Next Tiene Dos opciones Así Chulas Una Con una Marquesina Gráficos Más Originales Y otra Que te pone Un fondo De pantalla Así Chulo Y yo Por ejemplo En el caso Me he hecho En este caso Debo decir Que me he hecho Patreon De Alan De Happy Coding Para un poco Pues para apoyarle También en los Desarrollos Que va haciendo Y historias Os pondré En el Aquí En el En el Chat Bueno En el chat No En el En el Carjetín Os pondré Su Patreon Y bueno Lo bueno Que también Tienes Es que tienes Acceso Anticipado Y otras Cosas A sus Títulos Vale Que una De las Preguntas Que le quería Hacer Precisamente En el Directo Era Que hasta Ahora Está muy Centrado En hacer Conversiones De Recreativas Dejando De lado Aquel Jetpack RX Y Bruce Lee RX Que es Otra Historia Normalmente Terrapins El Ag Invaders O El Asteroid Son Recreativas Y parece Que Que Este Centrado En Hacer Conversiones De Recreativas Intentando Hacerlo Lo más Parecidas Posibles A Las Originales O sea Que Interesante Están encantados De volver Si además La próxima Semana Tengo Semana De Descanso Es Aún Más Fácil Hacer Hacer Directo Bueno La próxima No El Sábado De La Siguiente Semana A partir De Ahí Lo Tengo Más Fácil Ahí Podemos Podemos Quedar Sin Ningún Problema O Entre Semanas Si También Podríamos La semana Que Viene Eso Ya Lo Arreglaremos Perfecto Bueno Google No es Que sea Un Un Eso Porque Bueno Esta Pero Es Es Clavada Es Clavada Es Muy Buena La Verdad Este Mira Os Voy a Poner El Primer Juego Que Jugué Que Vi En el Next Y La Verdad Es Que Me Decepiono Bastante El Dagonete Dungeonete Este La Verdad Es Que No Siento Decirlo Pero No No Me Gusto Mucho De Software Amusement Que Realmente Su Mejor Juego Es Aquel Que Hicieron Tipo El Rick Dangerous Pues Bueno Son Juegos Sencillitos Son Juegos Sencillitos La Verdad Muy Sencillos Que Vienen A Clonar Juegos Existentes Pero Bueno Con Mejor O Peor Fortuna Este Por Ejemplo Este Dungeonete Intenta Ser El Attic Attack Pero Se Queda Un Poquito Lejos La Verdad Un Poquito Muy Lejos Prefiero Mil Veces El Attic Attack A Este Juego Y Este Es Un Juego De Nex Pero También Es De Los Primeros En Fin Cuando Lo Vi Pues Dije Bueno Si Esto Es Lo Que Me Ofrece Nex Malo Porque Claro A Ver En Serio El Attic Attack De Spectrum Para Me Gusto Humilla Este Pero Bueno En Fin También Es Eso Primer Juego De De Los Primeros Y Muy Sencillote Ya Lo Veis Es Que Flojito 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 Muy Flojito Se Podía Hacer Bueno Lástima Que El Melchior Mansion Parece Que Al Final En Nex No Va A Salir Cuando Era Quizá Uno De Los Grandes Títulos Que Podía Haber Salido Este Juego Incluso Es Tan Físico Curioso Pero Ya Lo Veis No Deja De Ser Un Intento De Latic Attacks Que Se Queda En El Intento Dice Happy Con Mis Patrocinadores Son Activos A La Hora De Elegir El Juego Y Decidir Que Funciones Se Incluyen Es Un Es 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 Interesante Interesante Oye Escribe Muy Bien En Castellano Ahora Que Lo Veo Alan Que Sentido Tiene Melchior Martian En Spectrum Si Ya Tenemos Tiki Taka Bueno El Melchior Mansion Yo No Se Si Lo Has Visto Está Teniendo Un Aspecto Tremendo Entonces No Se Mejor Dos Que Uno Si De Todas Maneras Hay Que Verlo El Melchior Mansion A ver Si Lo Acaban Pero Siendo Bob Smith Es Que Bob Smith Es Muy Buen Que Se Tiene Tiene Un Aire Muy Clásico Si Pero Es Que Aún Así Fijaros Por Ejemplo Atic Attack Te Permite Ir En Diagonal Este Juego No Es Un Poco No Se Ya Os Digo No Es Que Sea Horrible Pero Pero Bueno Es Bastante Flojito Este Es Bastante Flojito Cuando Lo Vi Dije No Me Apasiona La Verdad No Me Apasiona A Ver Siempre Más Las Posibilidades De Tener Más De Una Cosa Porque No Pero Es Interesante Lo Del Asteroid Hoy No Lo Pongo Happy Coding Si quieres Ya lo dejamos Para el otro Día Yo creo Que es Más Interesante Hablando Contigo Vamos 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 Poner Otro Título Estoy Poniendo Tantos Que Luego Cuando Tenga Que Que Poner Los Títulos En La Descripción Del Vídeo Voy a Tener Que Poner Bastantes La Verdad Bueno Este El Scrambler Es Otra Emulación Vale De Rusty Pixel Y Bueno Si os Fijáis Sale Hasta La Lo Del Arcade Vale Este Es El Scrambler Bueno Es que Ya lo dice El Título Tampoco Es Muy Original Claro La Limitación Será Jugos De Que Quepan En La Memoria Del Del La Memoria Que Tiene La La Máquina O sea Voy a Mostrar El Juego Rápidamente Vale Eso Lo Puedo Hacer Vale Si Al fin Y Al cabo No Hay Ningún Problema Porque El Juego Ya Lo Has Lanzado Y Que Se Hagan Una Idea Pero Pongo La De Nex Directamente Si Le Parece A Happy Coding Mejor Poner La De Nex Y La De Spectrum Y Nex Juntas Ya Las Pondremos El Día Que Vengamos Además Es Que Lo Interesante Es Hablar Con El Saber Como Desarrolla Este Tipo De Cosas El Paso Ahora De El Juego En Assembler Son Muchos Detallitos Parece Ya Ya Veis Pues Aquí Dándole Al Scramble Que Es La Arcade O sea No Es No Es Como La Arcade Es Que La Arcade Que Penetrator Más Raro Más Quisiera Ser El Penetrator En Realidad El Original Es Este Y Tú Lo Sabes Diego El Original Es Scramble No Penetrator Penetrator Es Un Clon Sin Pagar Nien Derecho Del Scramble Descalado Pero Siempre Me ha parecido Muy Difícil En Los Scramble Y Todo Eso Son Juegos Bueno Son Shooting Ups Bueno Ahí Lo Veis Konami Konami Ha hecho Un Juego Para La Next No Es La Ronde Es El Juego Original Lo Que Pasa Es Que Claro Esto Yo No Se Aquí Porque Lo Ponen Supongo Que No Me He Fijado Pero Supongo Que La ROM Te La Tienes Que Buscar Me Figuro Igual Que En El RAM En El Emulador RAM Para Por Cierto Que En Go ZX81 Puedes Ponerlo Directamente Si Yo Tengo Un Juego De ZX81 Y Le Doy Al Intro Lo Carga Y Lo Ejecuta Puedes Poner Juego De ZX81 Directos En Fin Es Un Bici Este También Vamos A Ya Que Nos Ha Dado Permiso Alan Vamos A Poner El Asteroids Por Cierto Recordar Que Podéis Ver Los TXT También En En Go En En Next Podéis Ver Los TXT Aunque Algunas Tienen Problemas Para Visionarlos Bien Tienen Problemas Por Los Acentos Y Toda Esta Historia Pues Vamos Asteroids NX Fijaros Que El Spectrum Es RX Y Este Es NX Que Lo Vamos A Mostrar Un Mínimo Unos Mínimos Para Que Veáis Como Es Vale Yo Le Voy A Cambiar El Color El S Blanco Es Quizás El Más Parecido Fijaos Que Tenemos El Modo Clásico Que Nos Pone Una Marquesina Y Luego El Modo Next Que Fondo Ahí Exhante Exhante Como Se Diga Por Favor Buenas Tardes Argentina Buenas Tardes Hoy Tenemos Un Directo Internacional Como Siempre Tenemos Por Un Lago Happy Coding Por Otro Lago Argentina Por Otro Lago Tenemos De Todo Venga Ahí Está Ya Tenemos El El Juego Ya Os Digo Que Estoy Poniendo En La Versión Next Con El Fondo Puesto Este Fondo De De En Plan Así Que Le Puedo Poner En Plan Más Clásico ¿No? Como Veis Como Conversión De Del Juego Original Es Super Parecido ¿Vale? Voy Hacer El Teletransporte Que Es Con La A Ah No El Teletransporte No Es El Escudo Aquí Es El Escudo Enchanchet Enchanchet No lo Permete Muy Bien Buah Y Bueno Un juego Que Ya Este Juego Que Que Sepáis La Happy Coding Realmente Ya Lo Ha Hecho Directamente En Assembler No Es Sabéis Que En Inicio Es Una Persona Que Ha Usado Bastante AGD AGDX Y Otras Historias Pero En Este Caso No Es Un Juego Hecho En Assembler Directamente Que Busca La Fidelidad Con La Arcade ¿Vale? Decidme Si El Sonido Lo Si Queréis Que Lo Suba Un Poco Más Si Queréis Que Lo Suba Un Poco Más El Sonido De Disparos Y Todo Eso En Esta Versión Si Tiene Controlador De Dos Botones Puede Presionar El Y Si Si Fijáis Podemos Poner Este Si Quien Quiere Un Parecido A La Quien Quiere Un Parecido A La Más Al Original O sea Al Original Con Fondo Negro Vais Aquí El Teletransporte En Vez De En Vez Del Escudo El Teletransporte Pero El Teletransporte Es Un Riesgo Brutal Porque De Pronto Te 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 Matan Te Puedes Salir En Un Sitio Yo No Lo Suelo Usar Le Ha Quedado Muy Bien Vale Bueno No Se Que Que Os Parece Es Una Conversión Bastante Fiel La De Spectrum Se Ve Muy Parecido O Si Las Marquesinas Quitan Las Marquesinas La Marquesina No Pero El Resto Es Así Y Se Mueve Igual De Bien Vale Ya Os Digo Que Bueno A Los Patrons Se Lo Ha Dado De Manera Adelantada Bueno A Mi Me Lo Permitió Antes Pero Igualmente Me He Echado Patron Porque Son Cosas Interesantes Las Que Hace A Ver Que Arcade Nos Sorprende En El Futuro Hostia Me he salvado He hecho bien El teletransporte Rara vez Lo uso bien Uy Ay 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 Dios Que Difícil Bueno No es que sea Difícil Por El Es que El Asteroid A mi Siempre me Ha parecido Un juego Un juego Difícil O sea Que Tiene Su miga Y Su Enganche Ya Le Preguntaré Cosas Más Concretas Bueno Muchos Temas Si 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 Ha tenido Que Empaparse Del Arcade Por Ese Tipo De Cosas Ese Tipo De Detalles Y Historias Me Encanta Cuando Explota La Nave Si 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 Me Encanta Cuando Explota La Nave El Efecto Que Sale Y Todo Eso Es Muy Chulo Bueno Tipo El Arcade En Fin No Se Si Le Parece Bien Suficiente Lo Que Le Hemos Mostrado Ya A Happy Coding Si Le Parece Suficiente Ya O Pasamos Otra Cosa No Quiero Enseñar Más De Lo Que Me Diga Vale Pero Sin Duda Es Uno De Los De Una De Las Buenas Conversiones Y Ya Os Digo Esta Es La Versión next Pero La De Spectrum Muy Parecido Muy Bien Vale Si Quiere Pongo La De Spectrum Si Me da Permiso Pero Lo Que Queráis Fijaos que también hay un redefining case Puedo cambiar los colores Este no Yo prefiero el blanco Los colores así El blanco me parece Más fiel Al original En realidad Está bastante Para mí está chulo Uy Si Y ahora os digo Cuando pongamos Que demos para el directo Pues le preguntaré De hecho Igual sería interesante Hacer un directo Mostrando todos sus juegos No solo el Que también el Astero Edge Pero mostrando los Los otros juegos también Sería interesante también Ya me gustó El Terrapins Que fue el primero que probé El suyo Me gustó El Terrapins Si, si Ajá Vale Pues hasta aquí Lo dejaríamos Ya lo habéis visto Un pequeño Vistazo a la versión Next Del juego Y bueno Hablaremos próximamente Con el autor De este Y los otros títulos Y sobre todo Saber Digamos Cómo es Los desarrollos En Next Qué le ha parecido Desarrollar En Next Etcétera Ya lo veis Curre en modo deluxe O el otro El que es el clásico Vale En fin Pues bastante chulo ¿Verdad? Exacto Perfecto Tengo de traductor A Green Web Si Le parece suficiente Ya está Una pequeña Muestra Del juego Yo creo que No se ha dejado Con buen sabor ¿Verdad? O sea Que de eso Se trataba Y bueno Quizá Alguno más Podemos ver Claro Es que ya puse El otro día Puse quizá Algunos de los más potentes Entonces Ahora Es más complicado Al mismo nivel ¿No? Es Resquen N Este Voy a poner este Este no me acuerdo De él Resquen On Deflion Este no Creo que no lo he jugado A ver Compiler Compilador David Shaffee Tal y cual Ah es The Oscar Burned Vale Otro juego De Oscar Resquen On Deflion A ver ¿De qué va? Uy A ver Que me sitúe ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es esto? Madre mía A ver No me sitúo ¿Dónde estoy? A ver A ver No me sitúo Es que este Este no lo he jugado Nos vemos Alan A ver Este no lo había jugado Antes Y ¿Dónde está el personaje? ZX Basic Desde Basic Bueno ZX Basic Boreal A ver Los controles Aún no Ah Vale Vale Ahora Vale Yo digo Vale La espacio No lo pulséis Por favor Vale Esto es De bajar La nave Hasta abajo Vale Hacerla bajar Vamos a ver Que teclado usa Los cursores No No tenía que haber mirado Las instrucciones Del juego Vale La H Vale Vale He posado Uff Que difícil Vale Ahora poso Aquí A ver Para hacer bajar La nave Una vez La has lanzado Es fácil O sea Es Es moverla Hacia su sitio ¿No? Ey Ahora voy Para arriba Otra vez Y me estampo He cogido La invisibilidad Vale A ver Vale Cojo esto Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Subir otra vez Ir matando A los enemigos Hostia Ah Ahí Vale Esta vez lo he hecho bien O sea El concepto Es ir bajar Y subir A la vez Que eliminar A los enemigos Es curioso A ver Aquí Cojo esto Ahora puedo Disparar Vale Pero A la que Me Uy Vaya He muerto Miserablemente Es rarito Este Bueno Rarito A ver El concepto Es como El juego Aquel de aterrizar Y luego Pero Lo que me hace gracia Es lo de subirlo De nuevo A ver Vale Ahí 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 Vale Al dispararle Lo detienes Qué curiosete Hostia Pero aquí Cuando vas cayendo Ojito al dato Vale Arriba Para No Me han matado Hombre No está mal Sencillito La idea La idea es sencilla Pero Tiene su gracia Ahora para arriba Vale Se meten en la nave Los tengo que salvar No No los he salvado Vale Tienes que Bajar Coger a los Personajes Se mete en la nave Y ahora Subir Intentando Vale Detengo la nave B Dios Bueno Está divertido Tiene su gracia No deja de ser Un concepto muy arcane Mira cómo va la nave Corriendo Vale O sea Te posas ahí Te sube un tipo A la nave Y luego lo tienes que subir A la otra nave Al punto ese Y lo salvas Vale Me quedan cuatro Tíos Ahora esquivo Vuelvo a bajar Y aquí Poso Entonces si os fijáis Abajo hay un Paisano Que entra en la nave Vale Lo malo Es que no puedes No puedes Digamos Bajar Me parece Salvo que No haya encontrado La tecla No puedes bajar O sea Bajas por la gravedad Vale Ahora el tío Se mete en la nave Y ahora tienes que Volver a subir Lo que pasa Es que si disparas A la nave Le aciertas Y se para Con lo cual Es una manera De tenerlo Vale Ahora Si pulso Me lanzo Me dejo caer Cuando bajas No puedes disparar Solo cuando subes Vale Ahora tengo al tío En la nave A ver No Dios No es fácil Vale Ahora me poso Por aquí Ahora saldrá el tío Corriendo A la nave Fijáis que va el tío Corriendo Vale Ahora estoy en la nave Ahora Lo que pasa es que No me puedo Propulsar hacia abajo Que yo sepa Salvo que Hay alguna otra tecla Y que no haya descubierto También os digo Que Como he dicho El director Al hacerlo Así de manera Tan Inesperada Este No me he mirado Las instrucciones Del juego Y no la había jugado Antes O sea que Estoy descubriéndolo Un poquito Pero bueno La idea no está mal Es gracioso Pero muy básico O sea Es una especie De arcade La idea es De en plan arcade A ver Hostia Me han masacrado Claro El otro Era un Space Invaders Muy básico Muy claro Este no es tan claro Si no lo sabes Al principio Vale Ya estoy en la nave A ver A ver Ahí Vale Lo he salvado Vale Tienes que jugar Un poquito con eso Dejarte caer Cuando veas No No es tan Extraño Realmente O sea Realmente Tienes que ir Con tu nave Posar Posar Dejarte caer Posar Que te coja el tío Subir Es curioso Es curioso Que la nave Se mueva Por la zona Del marcador Si también Es cierto Vale Ahora subo Y me matan Al momento Me cago Es complicadete Y fijaos Que van a distintas Velocidades De los Los Capullos Vale Ahora Vale Ahora me voy Para el otro lado Y aparte A veces se para A veces no Es difícil Pero me gusta Me gusta Es un reto Es difícil No me parece fácil Pero es un reto Vale Ahí Ahí Me quedo por aquí No 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 Si Vale Ahora me dejo Caer No está mal No está mal Es divertido Por lo menos Es divertido Vale Ahora me voy Por aquí Dios Que rabia Cuando ya había Logrado Que rabia Creo que se para La nave Cuando subes Dos tercios De la pantalla Hacia arriba ¿Se para? Ah vale Quieres decir Que se para La de arriba Vale Te devuelven A la realidad De un coñazo La cara Si A ver Me dejo caer Ala Pero si Solo quedan dos Y estaban en el otro lado Ah vale Hay tantas como Claro De entrada son cinco Lo que pasa Es que cuando bajas No puedes disparar Es puñetero Es puñetero El juego Este es como Luna Rescu Exacto Es eso Es como el arcade Luna Rescu Si Vendría a ser lo mismo Entiendo yo Oh por poco Uff Si Vendría a ser ese Una conversión Ya hice un Space Invaders Pues este es un poquito No sé si hay Alguna tecla extra Aviso O sea Igual si que la hay Pero como Ya os digo Lo he hecho Totalmente improvisado No me he mirado Si lo hay Pero es posible Vale Ahora Hola A ver si me puedo poner Es un poco Siempre predecir Hacia donde va a ir Ahí Vale Ahora me dejo caer Me dejo caer Vale Ya tengo dos Me voy para allá Me voy para allá No, no, no Detente Vale Aterrizado No te hacen nada Claro Aterrizado No Aterrizado No Solo es cuando Estás en el aire Ves a la que salgo Y me disparan Vale Me quedan tres Vale Lo suyo es esperarte Un momento Y no precipitarte Como hago yo Y Joder Que cabrones son Estoy acordado De Oscar Pobrecillo Está bien Es entretenido Lo que pasa Es que No es fácil Para mí Vale Venga Ya tengo uno Ahora para abajo Ahora Dispara al subir Porque es cuando El piloto está montado A bajar Va la nave vacía Es cierto Es verdad A ver A ver A ver A ver Párate Se ha parado Menos mal Ahora me dejó caer Claro Aquí cuando bajas Solo puedes esquivar Que rabia Estaba abajo Del todo Ya Casi Uff Casi me matan Ahí otra vez Que puñetas Tío No No Joder Que difícil Que puñetero Me quedan tres Por salvar Para pasar de pantalla Entiendo yo Pero No llego No llego Ay Muerto No está mal Está divertido Me ha gustado Pero Me parece difícil Como el solo En serio Está divertido Rescue On the Fleon Si hay alguna Botón extra Que me perdone Creo que no Pero que me perdone Por lo que digo Esta ha sido Todo Ah Mirate Si hay un Readmi Cateto Hay un Readmi A lo mejor Ahí lo explica Vamos a ver Si dice algo Si hay algún Botoncito extra Vamos a ver No Ojo QA Control Speed Ey Hecho bien de mirar O P QA Control Speed O sea Que puedo acelerar La caída Vale Vamos a probarlo Ahora A lo mejor A lo mejor Tenía posibilidades De hacerlo mejor Ahora ya me ha picado El juego A lo mejor Puedo Vamos a ver Vamos a probar Otra vez Pero ahora Voy a A pillarlo A usar la velocidad A ver Si Vale Si Si que hace eso Porque Veis Puedo hacer La fuerza Puedo hacerle Que frene Vale O sea Pero claro Eso es cuando Te interesa Quizá Al caer ¿No? Vale Puedo hacer Que frene Así O que acelere La caída Pero nada más O sea No es subida ¿Vale? Es la caída O sea Puedo hacer Que vaya más rápido Bajando Pero luego Subiendo Si que es La velocidad Que va O sea Ahí no hay tu tía ¿Vale? Pero hombre ¿Veis como había que mirar Las instrucciones? Menos mal Que Claro Ahora Con esto Bueno Tampoco es que me vaya A solucionar todo Pero Ah si 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 que puedo Acelerar la subida Eh Amigos Si Si que puedo Cuando sube O sea Puedes acelerar La bajada Y la subida Entonces la cosa cambia Claro Yo ahí manqueando Vale Ahora si Ahí ahora si Jolín Ahora es mucho más fácil Ay Amigos Y por estas cosas Amigos Hay que mirar Las instrucciones Y hay que hacer Un directo No improvisado Como el que he hecho Yo ahora Jejeje Bueno Pero está bien Vale Ahora que Ahora si Ahora si Madre mía Uy Todo lo que he hecho Bien hasta ahora Lo voy a perder Ahora Joder Venga Que me queda una Venga Corre Corre Ay Por fin Por fin O sea Que me faltaba La de acelerar Y frenar Esto si que es Totalmente Lunar El lunar Rescua Que ha dicho El amigo No Joder A ver Tenía que haberlo Hecho a la primera Pero bueno Explosión No bonus Level 2 Venga Es básico Usar el acelerado Y frenar Si no Vas Vendidísimo Vale Pero Fijaos que hay fuel También O sea Te quedas sin fuel Si 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 Venga Otra vez Cuando baja Puedes acelerar La caída O frenarla Un poquillo Claro Todo cambia Ahí Todo cambia Hostia Cabrón Que cabrito Me ha parecido Un asteroide Madre mía Oye Pues este Me gusta más Este Que el Space Invaders Que ha hecho Oscar Burned En serio Voy a tener que Tenerle al canal A Oscar Que bueno Hola He salido Hostias Claro El fuel Al principio En estos niveles Tienes fuel Para Dar y recibir No Y pues Con la tontería Este Te engancha Claro Cuando de eso Puedes frenar La subida Y es más fácil Oye Pues es majo El juego Al final Al final Es majo Un juego hecho En Boreal Basic Bastante majo Los mejores juegos De hoy Si os fijáis Han sido El Asteroid RX Y este Y los dos Son conversiones De recreativas De la primera Hornada O no Es curioso Eso Pero disculpad Eso Que como Este juego No lo había No lo había Probado antes Y encima He hecho El directo Bueno Ya veis Que he sustituido Uno Por el otro No Por eso Me ha costado Ahora ya Si Que ponga El Peggy La Cosas Si las chavales De ahora Dicen cosas Más 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 Burras Que nosotros O sea Ellos están Curados de espanto La verdad Si o no Eh John Por cierto John Cortázar Que va a ir a A A Retrozar la goza Ser invitado Estrella Aquí estoy Dándole Al 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 Next John Cuando vas a sacar Un juego Para Next Te veo A ver En fin Pues mira Lo tonto Me estoy enganchando Y eso Es un juego O sea Es un concepto De Arcade Súper sencillo Pero funciona Tampoco te puedes dormir Mucho Porque como hay Fuel Y historias Ala Toma de viento En fin Pues ya lo veis Ya lo veis Aquí estamos No está nada mal El juego Teniendo en cuenta Ya os digo Está divertido Vale Bueno Pues yo creo que Por hoy Ya de Next Termino aquí Realmente ya os digo No Ha sido todo tan improvisado Por tener que cambiar El 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 Digamos Todo Porque no hemos Podido hacer El directo Pues En fin Una cosa así Un poquito Distinta Y bueno Me ha gustado Los dos juegos Los juegos en plan Arcade Me han gustado Bastante Vale Me han gustado Bastante En fin Está bien Bueno El Next Tiene sus cosas Tiene cosas Chulas Y otras Que no Tanto Pero bueno Sobre todo Lo que tiene que mejorar Pues es que Salgan más juegos De nivel Así potente Pero bueno Cuestión de tiempo Bueno Y aquí está Mira Y aquí está El amigo John Por aquí Podríamos poner Algún juego Vamos a poner Alguno De Por ejemplo Vamos a poner Alguna cosita Vamos a ver Lo que pasa Es que aquí No tengo Homebrew Reciente O sea Pseudo reciente Son cosas muy antiguas Estos son juegos clásicos Aquí Homebrew No hay En esta carpeta Y los homebrews Que tengo Son de A partir del 19 Tengo que hacer Una selección De De juegos De antes Vale Hay Andex Hay juegos De la Yandex También En fin El Navy Moves Bueno El Navy Moves Me lo pasé En su momento Y el Army También O sea Pero ahora No voy a jugar Al Army Ahora Por favor Ahora sería Un poco Un poco Increíble Jugar al Army O al Navy Otro día No te lo niego Pero hoy A ver Vamos a poner Lo que no sé Si se me habrá Capaz Si se me habrá La velocidad Se ha vuelto a cambiar No lo sé No Esta era correcta Lo he cargado En modo 48 Debería de ir Si Ahí lo tenéis Ahí tenéis Enlight Lord Por ejemplo Un clásico Decirme algún juego clásico O homebrew De última jornada O sea Del 20 19 Pero para un próximo Directo Me tengo que traer Homebrews de antes Por ejemplo Los juegos De John Los juegos De Me los tengo que poner En la En la SD Al fin y al cabo En esta tarjeta SD Se cabe Todo el catálogo Pero No tengo Metido aún El Tosec De aspecto Hasta ese punto No he llegado Ahí se suerte Y FX Hace algún viejo Juego Dynamic Para Next No lo creo No apuesto Por eso Pero bueno No lo veo No creo Vamos De todas maneras Lo chulo De Next A ver No nos engañemos Mola que tenga Juegos nuevos Con esos Modos Y historias Pero lo que la gente Se pilló En Next Es básicamente Para esto Para poner Los juegos clásicos Del espectro No nos engañemos La realidad es esa Un clon Del espectro Realmente Esa era la esencia Realmente El Rainbow Island Bueno Se puede poner Ya que lo ha dicho Amigo John Vamos a poner El Rainbow Island Que estará En la R Supongo que Que estará Ya os digo Que este pack No me acuerdo Ni 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 Cuán Ni Si De dónde Lo saqué No me acuerdo Pero debe de estar Rainbow Island Si no El que ha hecho El pack No tienen idea No me digas Que no No está puesto No puede ser Rainbow Island No lo pones Pecador De la pradera No lo ha puesto Tío Hay que añadir Juegos No 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 ha puesto Rainbow Island No puede ser No puede ser ¿Cómo puede ser Que no haya puesto Rainbow Island No lo ha puesto No Muy mal No está Pues lo tengo Que añadir Tío Te vas a acercar A Retro Zaragoza O a Amstrad A Amstrad No No A ver El problema Es que trabajo Hasta las Tres de la tarde O sea Aunque quisiera La Zaragoza No podría Imposible Y un solo día No podría Y a Amstrad Eterno Si que puedo Porque a las cuatro Estoy allí O sea Es más fácil La verdad En esta ocasión Pero vamos Retro Zaragoza Le tengo muchísimo cariño Ojalá pudiera ir Y veros Que mala suerte Ha coincidido Todo el mismo día Es que es Una putada Pues no No han puesto Todo eso viene de serie No, no, no Esta SD No sé de dónde Quién me la pasó Pero no, no No viene de serie Ni de coña No 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 está No está El Rainbow Island Que es un pecado Yo hubiera metido El Rainbow Island Lo tengo claro O sea Lo tengo Clarirete Que lo hubiera metido Pero no lo han metido Pecadores De la pradera En fin Bueno Voy a poner este Solo por la música El Saboteur 2 Que iba a ser ya Bueno Un poquito el final Yo creo Del directo Porque al fin Al cabo Salvo que me hagáis Alguna petición De algún juego Hombre Que queráis ver ahora En fin Si Ha sido un fastidio Que los dos eventos Hain coincidido Bueno A los dos Bueno Uno El Metro Sanagoza Creo que Normalmente Se hacen esas fechas Más o menos Y hasta el Eterno Es que se ve Que es la fecha Que le han dado O sea Que le dieron O sea Que mala suerte Muy mala suerte En fin ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Mira que suena La música El Saboteur 2 Es un poquito En honor a Jaime Jaime Que quería Por el juego Que va a salir Conversacional De Clive Township Que va justo Antes de este Para que se ponga Para que vaya Entrando en calor Para que vaya De eso De todas maneras Ese juego Creo que lo iban a dar Con el crowdfunding De la revista Crash Supongo que luego Lo venderán O liberarán Por otro lado Espero Vamos Pero La música Este juego Le daba la vida Lo malo De este juego Pues Demasiadas Pantallas El mapeado Es muy grande Pero se tiende A hacer un pelín Repetitivo Yo creo que es Mejor juego El 1 Para mi gusto Es mejor El 1 Está mejor Condensado Este juego Ya os digo Tiene muchas pantallas Pero son muy Algunas son Un montón De pantallas En el subsuelo Que son todas Iguales Eso Bueno Pero aún así Está bien A mi me gusta Este juego Y la música En 128 Es de las que más Me gusta En el sistema En el espectro O sea Junto a otras De las que más Ahí veis Bueno Pero siempre Me trae rato Recuerdos Para el salvador Pero como juego Me parece Más compacto El 1 Y ese que va a salir Ese conversacional Pues ya veré Vale En fin Me sugo un poquito Dentro del juego Pero me encanta En el menú Sí Bueno Quizá El problema En el juego Es que Se repite Todo el rato También Siempre Puedes quitarlo Pero En fin Y luego Está Saboteur Sí O ese juego De PC Steam Que bueno Si mola Está en 48 Esta música Eso es cierto Pero ya os digo Como juego Completo El 1 Me parece mejor Vale Me parece mejor Por cierto Que hicieron Una modificación No sé si recordáis Hicieron una modificación Que volvía Al juego Bastante más rápido Por lo visto Se podía optimizar El juego Pero bueno Igualmente Me gusta Pero Vio más compacto Al otro El 1 Y a veces Más No es mejor O sea Meter 700 Pantallas En que muchas Se repiten Igual Quizá No es necesario Tanto Aunque Es como Que no le va a gustar A John Cortázar Que Me ha caneado Es sacarse La chorra Hablo mal La música Del Snake Escape También me gusta Sí Hay músicas Muy guapas Es que da Para un programa De música Lo que pasa Es que Yo no soy De programas De músicas Pero Pero bueno Da Para hacer Un programa De músicas Las hay Muy chulas La de Short Circuit También me gusta Mucho Vale Hay muchas Músicas Y hay juegos Que una buena Música Les da La vida Les da La vida Así viene Claro Hay juegos Que una buena Música Les da La vida Es así Les da Un puntito Más En el próximo Directo Tengo que traer La Corona Encantada Y Los juegos De John Madre mía Que en este pack No estén Madre mía Bueno También ya os digo Es un pack Es que no recuerdo Donde lo bajé Pero no está Incompleto No es un Tose Vamos En fin Pues ya lo veis Un poquito Aunque es Lengou Otra vez Por cierto Mira Lo tengo Puedo poner Mira A 7 MHz Ahora lo he puesto A 7 MHz Vale 7 MHz Y voy a poner Por ejemplo Barbarian Sin música No sería lo mismo Sin música Barbarian El 1 Quieres decir La música Del menú Voy a poner Por ejemplo El 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 Outrun Vale Pero a 7 MHz Vale Recordáis El Outrun ¿No? Así Como era ¿No? Como iba ¿No? Outrun El Outrun En Spectrum Era como Lento ¿No? Pues ahora En teoría Aunque este Esto es un Tab ¿No? Debería de cargar Espera Press play Hola a todos Hola Gaby No sé si Estará la versión Que yo tenía Porque yo tenía Una versión Que cargaba Bien Y esta A lo mejor No Porque esto Está hecho Para un Divide Pero La pillé Yo creo Que la pillé De un pack De un Divide Voy a ver Si la tengo En otro lado Aquí Este Tab Este Este es El bueno Y 128 Este es El bueno He pedido El next Y me decían Que va La hostia El next Original Buah Buah Espera Sentado Se está Atrasando Un montón Vale Pues Ahora En teoría Está Ya os digo Está puesto A 7 Megahercios Yo soy Muy contrario A hacer eso De ponerlo A velocidad Rápida En general A ver Que teclado He puesto Lo he puesto Simple Vale Vale Esto está No, no Está a 7 Megahercios Ahora está Normal Esto es El outrun Normal Vale Os acordáis Esto es El outrun Normal Vale Lo veis No Este es A velocidad Normal Vale Normal Como jugábamos Y yo me lo pasaba Bien jugando Así Vale Pues ahora Le voy a hacer Un NMI Vale Y lo voy a poner A 7 Megahercios Y lo peto Bien Vuelvo a cargarlo Pero esta vez A 7 Megahercios Vale A 7 Vale Que lo veis Que lo he puesto A 7 Vale Pues ahora A 7 Megahercios Vamos a ponerlo En 128 Para que veáis Los FreeScape Vuelan Así Fijaos que la música No se ve afectada Se ve igual O sea Suena igual De veloz O no veloz Pero Mirad ahora Como va el juego Ahora que Ja 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 Ya os digo Yo soy contrario De Porque decían Esto lo puedes hacer Ponerla Acelera Pero es que claro Juega así Ahora Juega así ¿No? Así Así A esta velocidad El juego No cambia No cambia un poquito ¿Si o no? Se ve mejor Está más chulo ¿Si o no? Está claro Lo puse a 14 Pero a 14 Es injugable A 7 Aún se puede jugar Como estáis viendo Y es que Esta es la velocidad Que le hubiera ido De perlas Aún así Aún con eso Yo os Reconozco Que Que jugué Muchísimo A la Outrun A esa velocidad Que iba Y lo jugué Un montón Me lo pasaba En una meta Creo que La de la derecha Todo el rato Que es esta Que es la más fácil Hostia Que me estampo Pues ya lo ves Pero claro Es que así Así es jugable ¿Verdad? Así es como Claro Hay juegos Como este Los FreeScape Son más jugables Pero ya os digo Este no lo pongáis A más de 7MHz Si no es que Es injugable Se te va Pero así es otro juego ¿Verdad? Así es hasta Diría eso Hostia Si fuera esta velocidad Sería de los mejores Juegos de coches De Spectre Junto a los que Ya conocemos Y la música Lo bueno Lo que me mola Es que la música No se ve afectada La música va Como el chipa Y va a su A su bola No se afecta La música ¿Vale? ¡Hala! Aunque la prueba De fuego Sería meterse En Meterse En los túneles A lo mejor A los túneles Aún Aún le cuesta No lo sé No me acuerdo Joder No me estoy estampando En fin Lo que yo estoy usando Para emitir Estoy emitiendo Desde la máquina real Es un Engou Que es un clon Del Nex Con la Digamos Con el permiso De los autores Del Nex No es una cosa Pirata Ni nada así Y es exacto Al Nex En todo Excepto En algunas cosas Que mejoró Del tema Del HDMI Y dos historias Me parece que lo mejoró Un poquito Porque Algunas cositas De la placa Pero en general Es lo mismo O sea Exactamente igual Es un clon De hecho Tengo un Un directo Con el autor Con Manuferi Donde Lo explica Todo Es lo mismo Lo único Que no tiene El teclado De Dickinson Hay una versión Con teclado Te vale No llega A 300 euros Y Bueno El teclado Es cómodo A mi me resulta Cómodo Bueno He durado Es porque La música Va por interrupciones La música Se sincroniza Con el refresco De pantalla Depende del procesador Ves Es que ellos Lo explican técnico Pero si 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 En fin Y si pones Un juego FreeScape Por ejemplo Lo pongo A 14 Megahercios Porque poner Un juego FreeScape A menos De eso No es conveniente Si pones Un juego FreeScape Pues Ya como último Os lo voy a enseñar Por ejemplo El Total Eclipse Que creo que Si que está Aquí De todas maneras Ya os digo Yo no soy muy amigo De hacer esto Porque el juego Real es como Era Pero es verdad Que el Outrun Mejora sustancialmente O sea Es otro juego El Outrun A la velocidad Esta Turbo M A ver Toy No lo tengo aquí Creo que Si que lo tenía Total Eclipse Bueno Pues si no Me voy a otro Otro isométrico No hace falta Que sea Total Eclipse To the trapdoor Toy Total Eclipse Ahí 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 Vale Esta A 14 MHz Y Lo voy a poner En modo 48K Vale Muy buenas Moisés Peña Eh Ya le digo Gaby Si quieres más información Hice un directo Si no Búscalo Como N-GO Eh N-GO O sea Y búscalo Eh Manuferi Como Como Te lo pronuncio Vale Vale Voy a ponerlo Y ahora no lo vais a ver A 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 Nada Que ver Con El Original Así Parece Parece La velocidad Tipo De un Este Quizá Incluso Puede ser Un poco Rápido 14 MHz También Si os fijáis Pero bueno Se puede A jugar Se puede Jugar A juegos Así Acelerados Ahí ya Depende Del Eso De cada Uno Pues ya Lo veis Está Chulo ¿Verdad? Mola Son Algunas Cositas Que puedes Hacer Y hay Más Hay Muchísimas Más Cosas Podrías Si hago Un NMI Por ejemplo Que es Un botón Que hay Aquí Puedes Hacer Snapshots Una Captura De Pantalla Lo de Tap Fill Puedo Meter Pokes Debug Tools Luego Los Settings Básicos Pues Puedes Modificar Los Joysticks Pues Por ejemplo Yo tengo Puesto En el Joystick Derecho Izquierdo Un Campstone ¿Vale? Si yo Conecto Un Joystick A la Máquina Se Comportaría Como Campstone Pero Le puedes Poner También Un Mando De Mega Drive Un Mando De Mega Drive Y Funciona Y Utiliza Varios Botones En los Juegos Pensados Para Ello Puedes Tocar Los Hercios Poner Scanlines Los Modos Time Mix Contention Off On Los Timings Del NX El Keyboard Rissue El Mouse Que También Puedes Usar Mouse Y Luego El Tema Del Sound Pues Aquí Veis Estéreo Internal Speaker Vipper Pero Es Y Los Tres Chips Estos Son Los Tres Chips Ahí Que Lleva Y Un Yamaha Audio Chip Osea Lleva Un Montón De Cositas Que Puedes Tocar Y Si Os Fijáis La Ola Ahí Está Puesta También Lleva Sus Cosas Vale Y Bueno Lo Puedes Poner A La Velocidad Real Que Es 3,5 Volver Atrás Como Veis Tiene Bastantes Bastantes Historias Next Basic Que Es Un Basic Más Currado Línea De Comandos Calculadora Capel Other Puedes Cargar Desde Cinta En Este Aparato Si Le Conectas Por El Conector Air Puedes Cargar Desde Cinta Cpm Rom Car Es Es Cartucho Osea Si Tu Metes Un Dandanator Aquí Funciona Un Dandanator Funciona Osea Tienes Que Cambiar El Joystick En Modo Sinclair Porque Hay Cosas Comunes Con El Dandanator Lo Desactivas Lo Pones Joystick Sinclair En Los Joysticks Que Los Detecte Como Sinclair Y Si Metes El Dandanator En El Puerto De Expansión Del Next O Del Go Porque Los Dos Tienen Puertos Expansión Funciona Funcionan Los Juegos Reales También En Dandanator Muchas Cositas En Yo En Su Inicio No Era Muy Fan De Next Pero La Verdad Es Que Con El Go Al Final Tienes Tantas Virtudes Tantas Cosas Chulas Que No Se Puede Obviar No Se Puede Obviar La Verdad Está Muy Bien Lo Malo Pues El Precio Sobre Todo Del Next Es Lo Malo De Este Es Más Barato Este Más Económico Pero Claro El Otro Es El Oficial Licenciado Y También Hay Que Decirlo Tiene Un Teclado Que Si Este A Mi Me Gusta El De Go Pero El Otro Es Que Es Precioso Es Precioso Es Lo Que Hay Y Este Me Gusta Pero Es Que El Otro Es El No Va Más Es De Dickinson Bueno Ya Sabéis En Fin En Fin Lo Unico Eso Si Cuando Hay Muchos Archivos La SD Sufre Ya Lo Veis Hay Tantos Este Está Petar Este Subdirectorio Está Petar Madre Mía Tiene Un Montón De Archivos Pero Bueno Lo Cargamos Ahí Pum 128 Y Bueno Y Este También Puedes Conectarte A Puedes Conectarte Internet Por Wi-Fi Aún No Lo He Puedes Descargarte Juegos VIA FTP Y Tiene Un Teletexto No Se Que Historias Tiene Bastante Cositas Majas Vale En Fin Pues Ya Lo Veis Bueno A lo Tonto Dentro De lo Malo De Que He Tengo Que Cambiar El Directo Completamente Pues Me Paso Un Buen Ratito En Especial Con El Juego Este De Oscar Brindel Me Ha Puesto Una Sorpresita Al Final Y Bueno Y Algunas Cositas Que Han Estado Bien Y Luego Ya Nos Han Mostrado Un Poquito El Juego De Happy Coding El Aster Wich RX Bueno NX En Este Caso Y Algunas Cositas Más Que Buena La Música Del Tobin También Las Músicas Que Tiene Buenas Cuantas No es Que Sea Una Cosa Gloriosa Pero Vale En Fin Pues Pues Nada Algún Día Si Quereis Hacemos Un Directo De Homebrew Directamente Desde El Desde El El Propio Ngo Porque Es Lo Que Ya Os Digo Esta Combinación Me Ha Resultado Super Provechosa En Serio Ngo Con Un Capturador HDMI Que No Llega A 18 Euros Me Está Dando Una Cosa Guapa De Emitir Desde Llega Go Que Está Realmente Bien En Red Se Puede Jugar A Ver Por Poder Se Podría Lo Que Pasa Es Que No Creo Que No Hay Ningún Juego Que Lo No Se Si Hay Que Ya Lo Implemente Aún No Lo Sé Eso Total Por Ahora Es Una Cosa Muy El Wifi Es Bueno Yo Aún No Lo He Probado Lo Tengo Que Probar Pero Ya Te Contaré Y También Tiene Una Raspi Para Cargar Los Tzx Eso Mola En Fin Pues Nada En Fin A Todos Os Voy A Dar Las Gracias Por Haberos Pasado A Este Directo Un Poquito Improvisado Bueno Un Poquito No Totalmente Improvisado Porque Nos Quería Dejar Hoy Sin Directo Ya Que Me He Puesto Voy A Hacerlo Y La Verdad Dar Las Gracias A Greenweb A Fernand Bytes A Fimov A Un Player Gameover A Sergio Diego Mascarei También A H. Beroldo A A A A Francis Kirk A Fran Matsusaka Que En El Próximo Sacaremos Una Nueva Versión De 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 Quiero Que Venga Para Hablar De Juego En La Versión Next José S. N También David También A A A Fracarias Orrillo También A Salvacan A Happy Coding Por Supuesto Que Se ha Pasado Por Chat Y Que Haremos Ese Directo Que Hemos Dicho A Browning También A Julián M Desde Argentino Un Abrazo A Los Argentinos A Los Hermanos Argentinos En A Increíble Pero Incierto También Se ha Pasado Muchas Gracias Hay un Cortázar También Batman The Movie Que Que Ponga Lo Pongo Poner A Ver Que Más A CJ Air También Y Creo Que Ya Está Y Si Me Dejado Alguien Que Se Considere Saludado Ya Os Digo Mola Mucho Hacer Los Directos Desde Máquina Real La Verdad Mola Bastante Cuando Eso Lo Pruebas Mola Mucho Me Mola Más Que Usar El Emulador Debo Decirlo Aunque Suene Así Y Dándome Las Posibilidades Esto De Hacerlo Pues Que Menos La Verdad Mola Bastante No Se Si Esta Versión La Ejecuta Correctamente Porque Había Una Versión Que Costaba Que Funcionara No Se Si Ves Esta No Va El Engo Lleva La Pi No De Entrada No La Puedes Pillar Sin La Pi Depende De Ti O Se Compra Aparte Bueno Lo Puedes Comprar Ya Todo Integrado Al Paquete Vale Y Para Que Vuelvo A Cargarlo Si He He Error Ya Os Digo El A Ver Se Puede Pillar Sin Eso Digamos Sin la Pi Y Sin el Wifi Abarata El Tema Un Poquito Mira Un Juego De ZX81 Vamos A Poner Mira Un Juego De ZX81 Lo Das Y Ahí Lo Tienes ZX81 También Vale O sea También Tienes Juegos De ZX81 Los Ejecuta Directamente O sea Sin Sin Historia Ah Le he 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 Un Reset Muy Bien Que Me Lo Cargo No Sé En Serio Tienen Muchas Cosas Que Están Chulas La Verdad Está Bastante Guay En Fin Wana Chin Dice Si lo Compras Con La Pi En La Página Manuferi Te La Da Ya Montada Eso Es Cierto A Mi Me Ha Dado La Máquina Directamente Todo 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 Montado Hay Y Esto El Z Machines Sabéis Que Es Esto No Se Si Lo Estructuras Conversacionales Del Formato Este Y Hay Bastantes Hay Unas Cuantas Bastante Chulas Que Valen La Pena Ver En Serio Muy Bien Y Poquito Más Poquito Más Ya Lo Veis Y La Cantidad De Cosas Que Te Caben En Una Tarjeta Es Tan Bruta Tan Brutal Y No Os He Puesto Demos No Os Puesto Historias Pero También Hay Demos También Hay Demos Aunque Aquí He Puesto Una Demo Esta Esta Es De Spectrum Pero Esta Es La Demo Más Famosa Posiblemente Me Extraña Que No Este Next Que No Este Next Esta Conocéis No La Demo De Bat Apple Esta La Conocéis No Supongo Que Si Esta Es Esta Demo Es Muy Conocida Ha Salido En Todos Los Sistemas Me Extraña Que Para El Propio Next Si Esta Para Spectrum Esta Para Todo Para Todo Es Guapa La Vemos La Verdad Hay que Reconocer A base De Sombras Esta Muy Chula Ya Os Digo No No Se Si Esta Para Nex En Si Pero Como Puedes Poner Cosas De Efecto Por Cero Por Hablando Está Bastante Chula La Verdad Parezco Parezco El Como Se Dice Lo Que Hace Arnao El Bronus Track Pero No Arnao La Ya Está En Atari Es Cierto Si Totalmente Pues Ya lo Veis Demos Es Otro Mundo Aparte También Osea Pero Esta Demo Es De Spectrum De De La Máquina También Hay Todo Esto Son Demos Ya Os Digo No He Puesto Ninguna No Se Puesto Ninguna Imaginar No Se Estas Demos No Se Ni Como Son Algunas Ni Las He Probado Creo Que Probé Una Imaginaros Osea Que Aquí Hay Demos De 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 Spectrum Esto Pero Esto Parece Un Juego No Una Demo Parece Un Una Demo De Un Juego Del De Robotron No Hostia Esto No 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 Contaba Aunque Había También Demos De Juegos Si Si Esto Es Una Demo De De Este Juego Hay Pidemos También Que No Sean Curioso Ya Veis Que Efectos Curioso En Fin El Robotron Claro Tiene Todo El Sentido En Fin Si ZX1 Tiene Su Versión Propia Del Bad Apple Claro Porque Deben De Ponerle Las Músicas Estas Especiales Historias Supongo Osea Que Tiene Que Tener Cosas Bueno Es que El ZX1 También Es Otro Gran Otro Gran Aparato La Verdad Muy Chulo Es otro Aparato Muy Chulo Ya lo Veis Hay demos Sonoras Hay demos Historias Que Demuestran Las Posiedades De Sonoras Las Gráficas Hay Hay Historias En fin Aunque Esta No Es Vistosa Había Una Con Scrolls Historias Pero Ahora No Se Donde Está En Fin Poquito Más En Serio Es Que Hay Tanto Por De De Esta Máquina Y Del Espectro En General Que Nos Podríamos Volver Locos La Verdad La Cantidad De Cosas Que Hay Que Se Pueden Ver Aquí Muchísimas Muchísimas Cositas Guapas En Fin Pues Ahora Si Nos Vamos A Ir Voy A Terminar Aquí Para Que Veáis Las Buenas Sonoras Historias Mirad Este Este Está Utilizando Cuantos Canales 1 2 3 4 5 6 7 8 Canales A La Vez Fijaros Que Loco En Fin Pues Nada Ahora Si Lo Dejo Que Si No Me Engancho Más En Fin Pues Aquí Termina Un Fuerte Abrazo Gracias Por Haberos Pasado En Serio Y Pronto Más Pronto Más Y Espero Que Que Mejor Siempre Mejor Vale Y Lo Dicho Gracias Por Todo Y Que Hayáis Pasado Un Grato Entretenido Es Lo Que Me Importa Sobre Todo Haberos Fallado Un Poquito Del Directo Pero Que Conste Happy Coding Vendrá Vale Y Y Para Hacer Como Se Diría Aquello Para Haber Sido Improvisado Ha Estado Tan Mal Y A Lo Tonto A Lo Tonto Me Estado Dos Horas Madre Mía Vaya Improvisación Ale Dos Horitas Venga Por lo Dicho Gente Un Fuerte Abrazo Nos Vemos Muy Pronto Un Saludo Y Chao Game Over Game Over Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo directo del espectrumero Javier Ortiz. Buenas noches y dulces sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!